Tras dos días de intensa negociación, la mesa laboral del ERE de Unicaja ha finalizado hoy sin ningún tipo de acuerdo. Lamentamos que la cerrazón de Unicaja nos aboque a una situación de conflictividad que lamentablemente no parece que vaya a solucionarse a corto plazo. La empresa sigue planteando que las 1.513 salidas son imprescindibles y con las condiciones que ha puesto encima de la mesa, que van del 55 al 57% del salario o 33 días por año trabajado con un tope de dos anualidades, es muy difícil que el personal de Unicaja pueda adherirse voluntariamente a estas medidas. Igualmente, Unicaja se niega a renunciar a la movilidad forzosa y la considera imprescindible para intentar atajar los desequilibrios territoriales que se puedan producir. Estas son líneas rojas para la representación sindical y, consecuentemente, nos hallamos ahora bloqueados. Esto nos aboga irremediablemente a secundar la huelga el próximo día 26 de noviembre y a secundar una concentración que celebraremos en Sevilla frente a la sede de la Fundación Unicaja y esperemos que en esta tercera ocasión, y ya con una huelga convocada, permita que Unicaja dé pasos al frente en un acuerdo que es necesario para garantizar la paz laboral.